Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad voy a estar preparando un delicioso arroz llamado con gris, muy a mi estilo por supuesto. Los ingredientes que voy a necesitar para preparar este arroz con gris son, aquí tengo yo 3 tazas de arroz párvoles, siempre cuando usemos el arroz párvoles tenemos que tener en cuenta que es el doble de agua exacto, para que este arroz pueda cocinarse bien. Aquí tengo casi 2 latas de frejoles negros, que ya tienen un poquito de líquido, un pimiento picado en cuadros, acá tengo como media libra de tocino picado en cuadritos o a lo largo, 5 dientes de ajo, media cebolla picada en cuadritos, 3 cubitos de sustancia de carne, de carne de pollo, un poquito de sal, pimienta, orégano, aquí tenemos sal, comino, orégano seco y un poquito de pimienta negra. Y los 5 dientes de ajo tenemos que tratar de picarlos y machacarlos un poquito. Ponemos a calentar nuestra olla y vamos a agregarle como unas 4 cucharadas de aceite de oliva. Y aquí vamos a poner a dorar nuestra cebolla. Así que laiza, así ya está Lesslie de la cempeza Yo sé que hay otra manera de preparar este arroz, muy diferente a como yo lo voy a preparar hoy. Entonces una vez que está dorándose la cebolla, le vamos a agregar el ajo. Que se dore un poquito ahí junto con la cebolla. Entonces aquí vamos a agregarle el tofino picadito. Y vamos a dorarlo. Una vez que doró lo suficiente el tocino, vamos a agregarle los pimientos. Y le vamos a ir agregando los cubitos de sabor a pollo. Son tres cubitos los que yo le voy a echar. Por eso tienen que tener cuidado cuando lo prueben que no es la sal. Entonces aquí agregamos pimienta, comino, orégano, y una cucharadita de sal. Le vamos a agregar los frejoles. Es una taza y media de frejoles para tres tazas de arroz. Esperemos que esto hierva un poco. En este momento vamos a agregarle el líquido. Voy a usar el arroz párvoles. Voy a usar tres tazas de arroz. Voy a echar seis tazas de líquido. Tengan en cuenta que se usa en el arroz regular. Aquí también tiene líquido. Se puede contar como una taza a taza y media. Esperemos que esto vuelva a hervir. Dele. Vamos a agregarle un poco de toomo de frío. A la vez que me voy a agregarle un poco de toomo de grato de frío. Y a la vez que. Higurele el frío. y tiene un buen sabor lo tiene que hervir para poder agregar el arroz ahora si ya está hirviendo esto ya está rectificada la sazón tiene buen punto de sal le vamos a agregar el arroz y vamos a estar removiendo constantemente hasta que el arroz absorba todo este líquido para poder taparlo y dejarlo granear siempre debe tener como referencia de donde está el arroz arriba que haya como 2 centímetros de líquido para que no se nos vaya a salir este como masacotudo y no salga bonito ahí vamos a estar removiendo removiendo hasta que se consuma el líquido para poder taparlo y dejarlo granear por unos 20 minutos así tenemos que estar removiendo constantemente hasta que se seque el líquido y claro que tenemos que bajarle a la al fuego a fuego medio hacemos esto si no se nos pega abajo ahora si le regulamos la llama y lo tapamos 20 minutos han pasado 20 minutos me falta como unos 3 minutitos más pero tiene un saborcito este arroz algunas veces le coloco yo unas ramas de apio acá arriba pero hoy me olvidé y no se las puse me faltan 3 minutos porque solo en realidad solo pasaron 18 3 minutos más miren ve que delicioso se ve este arroz ahora si ya está se le apaga la llama del fuego y lo dejamos reposar se ve así ligosito por lo mismo de los frejoles ahora si está perfecto perfecto este arroz el congrí ok el famoso congrí espero que les guste como lo he preparado les digo que sale realmente delicioso y con el arroz párvoles no tenemos ningún problema en que esto puede salir más acotudo vamos a esperar que esté nuestro pavito para esperar el año nuevo aquí están mis niñas esperando para cocinar la ensalada ¿quieren cocinar? sí ok ¿tú también? ay Dios a ver ¿enseña sus mandiles? ay mire las con sus mandiles muy bien ninitas gracias a todos gracias a todos gracias a todos